Muy buenos días, tengan todos ustedes la gente que pueda ver este video. Soy Urubiel González Vieira, diputado local 114, diputado propietario. Comentar que, bueno, en medio de la crisis de salud que estamos viviendo, estoy grabando este video desde la casa de todos ustedes, mi casa de trabajo, en Clachichuca. Alrededor de las 2.30 de la mañana fui víctima del crimen organizado. Un grupo, un comando armado ingresa a esta propiedad, un buen número de personas, hasta llegar al lugar donde estaba yo descansando con mis dos hijos, con mi esposa. Es notorio que me agreden físicamente a mí y a mi esposa. Alrededor de media hora de maltrato, de gritos, voltean toda mi casa, golpearon a mi velador, golpean a un hijo de mi velador, a mis hijos también, obviamente, a mi esposa. Llevaron lo que pudieron encontrar. Lamentable lo que estoy viviendo. Me pongo en los zapatos de las personas que han pasado por esta situación. Lamentable la seguridad que estamos viviendo en este distrito, generalizada. Sin señalamientos, yo de manera respetuosa, quiero exhortar al gobierno del Estado, como lo he hecho desde la tribuna, hoy a partir de este medio, en mi casa, a que resolvemos el esfuerzo como diputado local. Hoy lo estoy viviendo. Como persona he sido víctima de otros derechos anteriormente, pero hoy con mi familia, dañando mi integridad física, de mi hijo, de mi esposa, y obviamente mi patrimonio. Es complicado. Para mí me cuesta mucho trabajo hacerlo. Pensé mucho en no hacer este video, pero creo que es importante que la gente sepa que todos estamos expuestos a esto. Yo no estoy en contra de nadie. Enemigos no tengo. Para más, tengo muchísimos amigos que me han abierto las puertas de su casa. Personas en las que hemos colaborado con ellas, apoyándolos en salud, a mis amigos maestros, en el tema educativo, los amigos del campo. Desconozco los motivos del por qué hoy me toca a mí. No sé. No sé si es tema político, no sé si es inseguridad o ambas, lo desconozco. Al gobernador del estado le reprendo mi compromiso de seguir trabajando de la mano desde el poder legislativo para poder mejorar las condiciones de seguridad en Cerdán, en todo el distrito. Lamentable lo que se está viviendo. Hoy me toca a mí. Estoy haciendo lo que corresponde como cualquier ciudadano. Quiero que sepan que después de que mi velador logra setarme porque me tenían en una cajuela junto con mi esposo y a mis hijos, lo primero que hice fue ir a la casa de un familiar mío, de mi padre, para el apoyo. Inmediatamente, un minuto después, acudo a la comandancia municipal de este municipio de Tlachichuca. No encuentro ni una cabinera, no encuentro patrullas en ningún lado. Bajé sobre el boulevard a ver si los policías que cuidan el centro comunitario o la unidad de distancia podían comunicarme. Me dicen que no hay radios. Aclaro, no estoy atacando a ninguna autoridad, solamente para que sepan qué es la situación que estamos viviendo. Yo fui presidente municipal y hice mi mejor esfuerzo para salvador de la integridad física de los ciudadanos. Hoy esto es lamentable, esta parte física, pues seguramente tendrá remedio. Pero el terror que vive una familia, no tan solo yo, que puede vivir una familia cuando pasa por un infierno como el que yo viví hace unas horas, no se compara. Seguiré trabajando arduamente, no voy a descansar para que la seguridad en este distrito vuelva a la paz y tranquilidad. Solamente quería hacerles este comentario porque además de las amenazas y de las advertencias de que nos separemos de la actividad política de que quisieron encontrar dinero honesto y siniestro. La verdad es que soy una persona que independientemente del cargo público que tengo, pues me dedico al campo con mi papá. Mi esposa pues tiene sus negocios como cualquier otra persona que paga su impuesto. Hoy les quiero mostrar parte de lo que hago. Estoy dado de alta en Hacienda, en el SAT, como transportista, pago mis impuestos, estudiado también como arrendatario y bueno, también esto es sacrificio, es trabajo continuo, así como cualquiera de todos ustedes, de la gente que me está mirando, de las amas de casa, de la gente comerciante, de los transportistas, de los comerciantes, de los locatarios, en fin, la gente del campo, de todos. Provengo de una familia muy muy humilde que provenimos de la cultura del esfuerzo y del trabajo. Estoy seguro que a nadie le he hecho daño para poder merecer esto. Creo que nadie merece esta parte. Adversarios políticos pues pudiera haber, pero temas personales ya para atentar contra la integridad física, incluso hasta con la vida de mi familia y la mía propia, creo que eso no se puede pasar por alto. Insisto, no es en contra de nadie. Señor gobernador, le extiendo mi mano como padre de familia, como líder moral de este distrito, como diputado, le extiendo mi mano para seguir trabajando. No voy a dar ni un paso atrás. La seguridad de este distrito es primero. Hoy fue mi familia, pero no hay que permitir que sean otras familias. Sé que los problemas que usted tiene en el Estado, en temas de salud e infraestructura, son muy grandes, demasiado grandes. Los incendios forestales, todo lo que vemos todos los días. Créanme que desde mi trinicera, desde su casa, hago mi mayor esfuerzo para poder sumarme. Hoy le pido con el corazón en la mano, voltea hacia Ciardán. No soy el único. Seguramente habrá familias que por miedo no presentan su denuncia, por el temor. Yo tengo que hacer lo que tiene que hacer cualquier ciudadano, presentar mi denuncia, hacer mi declaración de tal y como ocurrieron los hechos sin omitir cosas algunas. De verdad, señor, lo admiro, pero también le solicito, le exhorto, de verdad, con una voz temblante, de impotencia, a que trabajemos juntos. Las partes políticas se tienen que acabar. Hoy es un llamado para que nos unamos todos, señor. Desde su llegada, desde que tomó protesta, yo me sumé a ese esfuerzo. Yo confío en que usted tiene la capacidad para mejorar las condiciones, que los cambios que ha hecho su administración pública del gobierno del estado son para mejoría del estado. Yo me sumo a ese esfuerzo, señor. Lleva usted poco tiempo, sí se puede, sí se puede hacer mejores cosas para este distrito y para el estado. Yo confío plenamente, señor. Se lo pide una persona que aboga hoy por todo el distrito 14. A los presidentes municipales, igual, si tenemos que hacer reuniones para celebrar convenios con la federación y con el estado, hagámoslo. Soy su amigo, soy su amigo. Dejemos temas partidistas y a los amigos que me ven, que me conocen, que saben de mi trabajo, de mi trayectoria, saben que les hablo con el corazón y saben que lo que les digo es cierto. Seguiremos trabajando. Hoy más que nunca la educación debe ser la mejor inversión para nuestros distritos. De verdad, más allá del oportunismo, más allá de que esto se pueda politizar, se los digo con el corazón en la mano como un padre de familia. Muchas gracias.